EJ Exclusivo, ¿Quién Más Beto? Y este corrido se va hasta Estados Unidos Hoy no más, compa Cooper Por un mañana mío sin viejo Yo soy aquel morro jodido del barrio Me tocó batallar, por eso ahorita no me rajo Tengo lo que quiero, porque le he chingado Arriba de mi troca los vidrios polarizados Y me fumo un cigarrito, le aviento el humo a mi santito No me gusta perder el tiempo, por eso siempre ando activo Y mi compa mania el tiro, el toni siempre positivo Soy gente con la gente y del enemigo me cuido Échale compa rojo, saludazos pa'l viejón y todo su equipo Hasta Texas Comandante Fechas, saludazos pa' usted y toda su gente Y con todo respeto, saludazos también pa'l comandante chimuelo Y todo su equipo, que la andan rifando macizo Y que siga la pinche mata dando viejo Yo soy el Cooper, hablaron y yo todo supe Saben que me la pelan toditos aunque se junten Solo el de arriba, pa' que me juzguen Me gusta la vida, recia y no me quemo aquí en la lumbre Y los verdes no faltan pa' gastar, en las noches en antros me verán Le agradezco al de arriba, todo sea su voluntad Hoy que tengo lo que quiero, se arriman dos que tres culeros Pero a mí ni me preocupan, andamos al cero miedo Yo no soy narco, ni me busca el gobierno Pero si ocupas algo en corto, aquí te lo traemos Tengo mis contactos, a los cual aprecio Están firmes conmigo y aquí tienen mi respeto Están firmes conmigo y aquí te lo traemos Están firmes conmigo y aquí te lo traemos Te lo traemos Están firmes conmigo y aquí te lo traigo Gracias.